Un honor, en nombre del Consejo de Liberantes, Leonardo de Líguez, estar a la tarde de bienvenida en esta, como dijo Gustavo, de la fiesta de inclusión previsional. Está un honor para mí, como presidente del Consejo de Liberantes, compartir esta nueva entrega de jubilaciones junto a mi compañero y amigo Juan Pablo Aminetti, Intendente Municipal, y el compañero y amigo Pablo Parra. Nosotros, en este año, que no es un año más, como nosotros venimos diciendo, es un año donde están en juego dos modelos del país. El modelo de inclusión, de más inclusión, de más trabajo, de más derechos, porque la jubilación es un derecho que nunca tuvo que ser negado, y nosotros tenemos enfrente otras propuestas de gente que cuando tuvo la posibilidad de gobernar, no le terminó el pulso en sacarle el 13% a los jubilados. Así que este es verdaderamente un día de fiesta, es una década de fiesta, así que celebremos esta nueva entrega de jubilaciones a todos nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Gracias. 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 Gracias.